Madridistas del universo bienvenidos al único canal 100% Real Madrid. De todos es conocido el supuesto parecido de Mbappé con la tortuga ninja Donatello. Es más, Kylian Mbappé tiene asumido ese parecido y bromea con la situación. De hecho ha salido varias veces disfrazado de la famosa tortuga ninja. Pues bien, el Real Madrid va a hacer un guiño al francés en su primer año en el equipo madridista y lo va a hacer poniendo las tres rayas de los hombros de las camisetas de color lila. Pero hay más, la segunda camiseta será totalmente lila con algunos dibujos de fondo. Nosotros pensamos que es una bienvenida por todo lo alto al jugador que va a ser el buque insignia madridista de la próxima década. ¿Por qué? Porque la máscara y accesorios de Donatello son de color lila. Es la pista definitiva que nos faltaba para asegurar que el mejor jugador del mundo fichará por el Real Madrid. Donatello será el nuevo jugador del mejor equipo del mundo. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.